La colección de videos que estás a punto de ver fueron elegidos cuidadosamente esperando que esta noche no te dejen dormir. En esta ocasión te traigo un listado de videos de terror que estoy seguro te dejarán helado. Comenzamos. Si deseas aprender artes marciales vía Zoom y con maestros profesionales, Jaguar Martial Arts es la mejor opción. Compruébalo por ti mismo ya que te regalo la primer clase. La información la encontrarás en la descripción. El administrador del canal, llamado Lulear, sube un video en 2010 donde nos comenta cómo escucha sonidos de una de las puertas por la noche. Un día decide bajar a revisar y lo que vio lo dejó desconcertado, tanto que decidió grabar el evento para tener una prueba. Esto es lo que grabó. El administrador del canal, llamado Lulear, sube un video en la descripción. El administrador del canal, llamado Lulear, sube un video en el video en la descripción. El administrador del canal, lo que va a la estar en la descripción. Gracias por ver el video Gracias por ver el video El fantasma de un niño se titula este video El cual es bastante misterioso Y se asume que es un niño dado al llanto Que se grabó en este video Se celebraba la noche vieja en India Un grupo de amigos estaba reunido Cantando y gritando Cuando las cámaras de un noticiero de la región Captó algo de lo más espeluznante Detrás de ellos Gracias por ver el video Una especie de ente pasa por el fondo de la grabación Llenando de terror a las personas que estaban conectadas Viendo este mismo El usuario Blissfully Comparte en su cuenta Un video en el cual Escucha sonidos raros Desde su jardín Cosa extraña Dado a que a esa hora Nadie Estaba ahí Esto fue lo que grabó Alston Alston Hing that shit down to you What is it? Don't I hear that? It was like banging outside My neighbor's fucking with us or something Just for being too loud Una especie de sombra Parece que se asoma en el fondo Esto causó gran terror A la familia completa La persona que grabó este video Nos explica que el dueño de esta casa Es un amigo A quien el llama Cody Cuando Cody Sale de esta misma Empiezan a suceder cosas Dentro de ella Y este video Parece que lo demuestra No, 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 no Según parece, eso que habita en esta casa, en esta ocasión, se dejó grabar, volviendo este caso, bastante terrorífico. Este video en su momento, causó mucho terror en Japón, lugar donde fue grabado, así como en las personas que logramos verlo en su momento. Presta atención. Las cámaras de seguridad, al parecer, captan el momento exacto en que un espíritu parece materializarse y aborda, junto a alguien, un taxi. ¿Qué podría ser? Manuel Cruz sube un video en el cual nos muestra cómo, tras escuchar unos lamentos que rápido nosotros vincularíamos con la llorona, él sale huyendo. Pero nunca se percató que antes de cortar la grabación, grabó algo. Observa. No mames, carra madre. Ah, su puta madre. No mames. 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 No tan solo grabó el llanto de esta legendaria aparición, sino que también, al parecer, logró grabarla en el video. ¿Tú? ¿Qué opinas de esto? Para Normal Planet nos comparte un video donde nos cuenta cómo un grupo de ingenieros se les dio la misión de bajar a unos antiguos túneles, los cuales fueron utilizados por el ejército de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Esto con el fin de medir los niveles de radiación del lugar. Al llegar a estos sitios es difícil descender, ya que se necesitan escaleras y toboganes, por lo que lo que grabaron es ciertamente imposible. Observa. ¡Veos! 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 Tal parece que grabaron el espíritu de una persona Esto tras que la cámara empezara a fallar El lente según parece Está bien definido Pero al final saca tú Tus propias conclusiones Y tú ¿Qué opinas al respecto de estos videos? Tendrás la explicación De alguno de ellos Si es así No te vayas Sin dejármelo en los comentarios Me gustaría leerte Muchísimas gracias por tomarte el tiempo De ver este video Te agradecería también que si puedes Lo compartas y le des a like Eso me ayudaría muchísimo Para poder seguir creciendo En esta plataforma Yo soy El Julio López El Julio López Y es Podest